Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te la metes Mala gente, vas a pagar la cara porque a mi tuya no me interesas Mala gente, porque tu eres una mentirosa y una Mala gente, y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar Mala gente, oye Mala gente, y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar